¡Mi geste! Estoy muy feliz porque llegamos a 3 millones de seguidores. 3 millones y queremos que sean muchos más. Voy por ti Lady Gaga, voy por ti Falcao, voy por ti Malusma. Vamos a llegar a más millones y millones, como dice Maduro. Oiga, y por eso a ustedes y a ustedes les tengo esta sorpresa. Yo bailando, moviendo este sabroso cuerpo. Ahí está, esta es mi celebración para ustedes. ¡Disfrútenlo! Gracias por seguirme. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ve, no le vamos a... Gracias, Columbre. Gracias. Gracias por ver el video.